MÉXICO Es un gran país Y grande es su gente Menos los del sur Como los Oaxacos Que están bien en Chananos Era la más chida de este país Unos carnales bien a toda madre Pero nos manchamos De pendejos no los bajamos Porque tienen cara justo de eso Son los zombis, son tus zombis Zombis de Zaguayo Tú eres zombi, todos zombis Zombis de Zaguayo Zombilaridad Son mis hemos, son mis chavos Son mis viejos Zombilaridad Zombis estamos Zombis juntos como hermanos Zombilaridad Y no es lo mismo Zombis solo Que haces Que haces Que te toca un hijo así Además de feos Además de feos Los zombis son honestos Son los que si pagan impuestos Piensen en el ACLAS también Que sería cual porra sin los zombis O en la facultad O en la facultad De contaduría Ni un estudiante tendría Son los zombis, son tus zombis Zombis de Zaguayo Tú eres zombi, todos zombis Zombis de Zaguayo Zombilaridad Zombicemos Zombis chido Zombis quiero Zombilaridad Zombis estamos Zombis juntos Zombis ex chido Zombis de Zaguayo Zombis de Zaguayo Zombis son Zombis solo Que con todos los demás Zombis 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 Y tú? Tienes los huevos? O te deshuevaron? Ayuda a nuestros hermanos Zombis No seas puto